Hola, soy Marta Calderón, he sido estudiante del grado de Higiene Bucodental. Acceso a Universidad Medicina desde Grado Superior Higiene Bucodental, Hades. Nada, a día de hoy estoy estudiando la carrera de Medicina. ¿De qué asignaturas específicas te examinaste en la EBAU? Yo me presenté a Biología y a Química, porque son las dos asignaturas que más ponderan para entrar aquí en Medicina. Sé que a muchos de vosotros a lo mejor queréis estudiar Odontología, Enfermería, pues nada, lo que os recomiendo que hagáis, que miréis, hay una hoja, tiene que haber algún PDF en la página de la universidad donde vengan las asignaturas que más ponderan. Sé que en Extremadura son Biología y Química, pero también sé que en otras comunidades autónomas, porque yo lo mire en su día, no sé si se habrá cambiado, había asignaturas como Física o Mates que también ponderaban 0,2. Entonces, eso ya luego que lo miréis y en función de lo que más os guste, si os da mejor hacer ejercicio, las mates, la física, química, pues os presentáis a esa. Obvio que queréis sacar más notas. ¿Te examinaste el mismo año de las dos asignaturas específicas? Sí, porque yo en mi caso me daba mucha angustia el que cuando acabara segundo y me presentara la EBAU, con las notas de esa EBAU, no me diera para entrar, entonces tuviera que esperar otro año más. Entonces, yo fui, me enteré, pregunté en el centro, pregunté en la universidad, que a esto os animo, en el rectorado, si tenéis dudas, claro, pero en el rectorado hay un servicio que es como de ayuda, entonces yo ahí fui a preguntar todo, si podía presentarme, porque claro, cuando yo quería que era primero del grado, cuando acabé el, o sea, primero, pues ese verano yo me presenté a la EBAU, en junio. Entonces yo no sabía si yo podía presentarme, por si luego me iba a valer la nota del grado, al no tenerlo acabado, pregunté todas las dudas, me las resolvieron sin ningún problema. Si se puede, las específicas duran dos años, y nada, entonces me presenté de las dos a la vez el mismo año. Mi idea era, pues si no me salía bien, tener otro año, cuando acabara segundo, tener esa segunda oportunidad de hacer la EBAU. Me salió bien, entonces no tuve ningún problema, si no me hubiera salido bien, pues la que peor me hubiera salido, o la que hubiera sorprendido, no lo sé, mi intención era hacerla al acabar segundo, al acabar el grado. ¿Ves más difícil hacer las dos específicas en el mismo año? Pues es verdad que prepararse las dos juntas es mucho. Más difícil, yo no veo ninguna, es en función de lo que mejor se os ve a mí. Por ejemplo, me gustaba mucho hacer ejercicios, yo era química, la recuerdo que me gustaba muchísimo. Biología me costaba mucho sentarme a estudiar, porque era una asignatura muy gorda, con muchos bloques, muchos conceptos... No sé si el modelo de examen habrá cambiado cuando yo me examiné, pero la diferencia que veo en las dos es que Biología es de buscar un hueco para sentarte a estudiar. Entonces, con el grado, estudiar por las tareas tendría que estudiar las asignaturas del grado. Entonces, a lo mejor, Biología es más complicado estudiarla durante primero, pero no quita que no se pueda. Yo me saqué las dos el verano del primer curso. Mi intención era hacerlo una a un año y otra a otro, es decir, prepararme bien una y la que peor me saliera el segundo año. ¿Preparaste las asignaturas específicas sola o en una academia? Pues química, me apunté a la academia en el primer curso del grado para sacármela bien bien esa evaú. Y Biología la estudiaba yo sola por las tardes. Entonces, nada, me salió bien. Pero si no me hubiera salido bien, mi intención era Biología preparármela para la segunda oportunidad después del segundo. Entonces, creo que también es bueno que valoréis lo que mejor veáis como mejor os veáis vosotros. Una por año, las dos juntas, si os veis capaces. A mí me salió bien y yo recomiendo tener las dos oportunidades, no se pierde nada. Una vez examinada de las asignaturas específicas de la evaú, ¿qué paso seguiste y a qué universidades solicitaste plaza? Vale, pues nada, al acabar la evaú, yo como fui primero, pues acabé segundo. Pero si lo hubiera hecho en segundo, al acabar la evaú, lo paso que seguí, pues rellené la matrícula. Matrícula no. Cuando se abre el plazo de matriculación, pues te escribes en la página de la universidad. Cuando haces la evaú te dan un papelito con todas las fechas, todos los plazos, te dan un pin y un usuario. Y con eso tú te registras como un formulario y pones, pues, tus preferencias, ¿no? Yo, pues, puse Medicina, Fisio, Enfermería. Pues sí, ¿no? Fisio y te convalidaban. Pero bueno, Medicina, Fisio, Enfermería fue mi caso. Nada, tú eso lo entregas en un plazo que hay, todo online. Y ya está. Y luego empiezan el plazo de adjudicaciones. He buscado aquí las fechas y la primera adjudicación, perdón, el año pasado, pues la que he mirado fue el 15 de julio. Entonces ahí, nada, de manera online, pues salen. Han salido no sé cuánta plaza. Ya está. Cuando tú rellenas el formulario ese, sale más o menos el puesto en el que quedas. Han salido tanta plaza. Pues ya está. Y tú quedas, tú subes y quedas en tal puesto. Otra adjudicación. Tal, otra, tal. Son siete. La última es, fue el 16 de septiembre el año pasado. Pues ya está. Si entras, te van los plazos que he dicho en el papel que os dan. Matrícula, pues haces tu matrícula online. Todo online. Y nada, es muy intuitivo, es muy fácil. Y, en fin, a la universidad estudiar. Que llega el 16 de septiembre y no nos ha dado la nota, sigues en lista de espera. O sea, hay un día que son los llamamientos presenciales. Yo os recomiendo que vayáis. ¿Por qué? Porque ahí ya van llamando. Las plazas que quedan libres las van dando ese día. Entonces, ya está. Una vez que se completen, siguen llamando. Y tú si estás, dices como presente. Y te quedas en lista de espera. Con esa lista de espera lo que va a pasar después es que ya son los llamamientos. Es decir, que sigue septiembre, queda alguna plaza libre. Te llaman al primero de la lista. Que están en otra universidad y no, pasan al segundo. Que dice que sí, pues entra ahí. Entonces, hay gente que ha estado entrando hasta octubre. Que creo que es cuando acaban esos plazos. Si no vas al llamamiento presencial, no quedas en lista de espera. No puedes optar a los llamamientos de después, de más tarde. Entonces, eso. Yo recomiendo que vayáis. ¿Qué universidad solicitaste? Vale. Yo a Extremadura. Porque cuando yo acabé el grado y vi mi nota, yo sabía que con mi nota podía entrar aquí. Entonces, es verdad que yo ahí no solicité a ninguna otra universidad. Cierto es que antes de hacer el grado, yo solicité a todas. Porque no quería hacer medicina e iba a intentar hacer medicina. Entonces, yo solicité a todas. Todo se hace igual. Son formularios online en el que registras tus datos, tu nota. Tienes que escanear documentos de las notas, de todo. Pero se hace así y es fácil. Y al final entré aquí en Extremadura. Estoy estudiando en Baranjoz. ¿Te ha servido la formación en Hades para tu experiencia en medicina? De mi experiencia ahora en medicina, pues estoy súper contenta. La carrera me gusta muchísimo. Es cierto que hay que estudiar mucho. Nada. Yo estoy feliz. Si me sirvieron las prácticas que hice en Hades, sí. O sea, al final yo he llegado y yo he sabido hacer estudiar clínica. Yo sé más o menos el trato del paciente. Es verdad que son cosas diferentes. Pero lo sabes. Entiendo que sigue igual que cuando estudié yo. En Hades tenéis muchísimas oportunidades de práctica. Entonces, yo lo veo una ventaja. Por mucho que penséis ahora. ¿Qué no quiero estudiar enfermería? ¿Qué a mí esto de qué me va a servir? Sirve. Sirve. Porque estáis en contacto con pacientes casi todos los días. Entonces, a mí me sirvieron. Yo estoy súper feliz. No me arrepiento nada de hacer el grado. Y es verdad que cuando yo acabé el bachillerato. Yo no sabía la opción esta de grado y universidad. Yo me enteré después. Y a día de hoy lo recomiendo a todo el mundo que lo veo en mi situación o que me pregunta. Yo lo recomiendo. Porque al final, bueno, sí, son dos años. Pero de verdad yo no siento que haya perdido el tiempo. Al revés, he ganado mucho. Porque he aprendido mucho. He desarrollado muchas habilidades que a lo mejor no hubiera tenido. O que veo que hay compañeros míos que no tienen. Abierto plazo de matrículas para grado superior. Higiene bucodental 2023 a 2024. Plazas limitadas. No te quedes sin la tuya.